Aquí tenemos más información para ustedes. El presidente de la república dialogó con varios representantes de medios de comunicación en Porto Viejo, capital de la provincia de Manaví. Luego de un recorrido en el que se refirió a varios temas. El primer mandatario decretó por un mes más el estado de emergencia para las zonas afectadas por el terremoto. El presidente de la república, en su conversatorio con diferentes representantes de medios de comunicación en las instalaciones del ECU 911 de Porto Viejo, se refirió a varios temas. Ley de tierras. Controla el valor del suelo, eso beneficia al sector inmobiliario y constructor. Cualquier discurso en contrario es pura demagogia, no es técnico, es político. Encaje bancario. Entonces hemos hecho un paquetazo a los bancos. Antes los paquetazos eran a los ciudadanos para salvar a los bancos. Con la revolución el paquetazo a los bancos para ayudar a la grande mayoría. Entonces, le hemos revisado a la baja los servicios, le hemos aumentado el coeficiente de liquidez doméstica para que traigan la plata de afuera y le hemos aumentado el encaje bancario. Para que también, para evitar que manden esa plata afuera. Técnicamente eso no tiene ningún efecto. La economía para el 2017. Nosotros no solo que hemos tenido acceso a financiamiento multilateral, bilateral con China, Rusia, etcétera, sino que hemos podido colocar bonos en el mercado financiero. Eso significa una inmensa confianza en los mercados financieros en la sociedad del gobierno ecuatoriano. Pero eso es lo que les duele. Un acuerdo comercial no garantiza absolutamente nada si no se hacen políticas complementarias, ¿no? Y hay que demitificar las cosas. O sea, el mundo no se ha desarrollado sin comercio. Otra cosa es el libre comercio y el bobo aperturismo. Cambios en las fuerzas armadas. Pedir el retiro. Porque si son activos, tienen que ser disciplinados, leales, apegarse a lo que dice la constitución y no deliberar. Entonces, como había estos rotos, he tenido que hacer cambios. Y lo seguiré haciendo de ser necesario. En uso de mis atribuciones constitucionales. Y finalmente firmó el acuerdo por un mes del estado de emergencia a las zonas afectadas por el terremoto. Con este decreto, pues, por 30 días se da la renovación del estado de excepción. Desde la provincia de Manaví, informó Johnny Armendariz.